¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados ¡Así es! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! En su más extraordinaria aventura Que traspasa los umbrales del más allá Los brujos diabólicos Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Los brujos diabólicos Magistralmente interpretada por la primerísima actriz Rosario Muñoz Ledo El primer actor Enrique del Castillo Y las estrellas Rita Rangel y Genoveva Pérez Luis Alba como Solín E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En un libreto de Víctor Fox Narrada por el galán joven Isidro Olase ¡Galimán! ¡Galimán! Calimán al fin estaba en el escondite de Karma La enigmática mujer con dotes de clarividente Capaz de predecir los acontecimientos más inesperados Después de vencer peligros y salir de trampas Calimán llegaba con el pequeño Solín Guiados por el corpulento hombre barbado Hasta el escondite de Karma Un extraño sitio alumbrado con lámparas verdes Donde habitan toda clase de amuletos Y artificios para misas negras Así como los signos del Zodíaco Pintados en rojo sobre los cortinajes Y en lugar visible y prominente Está marcado un gran círculo rojo La secta del círculo rojo No había ya duda De que aquella mujer pertenecía a una de las más antiguas sectas prohibidas Dedicadas a la hechicería y malas artes Incluyendo los crímenes Y venganzas más despiadadas La secta del círculo rojo Los adoradores de la muerte Los pensamientos de Calimán Se vieron interrumpidos Cuando el corpulento hombre barbado Exclamó al tiempo que señalaba Hacia un rincón de la sala Karma Está Aquí Calimán y Solín miraron hacia donde el hombre señalaba Descubriendo a la enigmática mujer vestida de negro Que más parecía una estatua de ébano y marfil Que un ser humano Karma Bienvenido Calimán Lo esperaba Me ofrece hospitalidad después de intentar dejarme atrapado en la cripta Se equivoca Le ofrezco hospitalidad porque lo considero digno de hablar conmigo Ya que los signos astrales revelan que usted es un ser privilegiado Física y mentalmente De haber querido deshacerme de usted Habría bastado dejarlo sepultado en la cripta Ya que esa antiquísima construcción puede derrumbarse de un momento a otro Oh entonces Mis más expresivas gracias Lo esperaba esta misma noche Así lo revelaron los astros Rasputín Puedes dejarnos a solas Muy bien señora ¿Dijo Rasputín? Rasputín No se burle Calimán Pero ese hombre que está a su lado Es la reencarnación del monje negro Del temido e histórico monje negro de la Rusia de los Ares Rasputín Los azules ojos de Calimán Escudriñaron a aquel hombre barbado Sí En realidad había rasgos fisonómicos Que hacían recordar al monje negro Al temido, odiado y respetado monje Rasputín De la época de los Ares en Rusia Era corpulento como un toro De rostro cetrino y barba negra Que casi ocultaba su boca El cabello lacio caía sobre sus hombros Y su mirada era penetrante Revelaba una firmeza de carácter Sangre fría y audacia Unidos a una expresión siniestra Rasputín Yo salvé la vida del Saech Cuando los médicos de la corte lo daban por muerto Podría relatarle paso a paso Todos los acontecimientos de mi otra vida Hasta llegar al momento en que fui atacado a traición Por un grupo de cobardes Que guiados por el pánico y temor decidieron matarme Podría relatarle mi otra vida a Calimán ¿Podría? Sí Míreme a los ojos Descubra que tengo poderes hipnóticos y dominantes De yo quererlo Calimán Usted quedaría bajo mi completo dominio Y haría de usted Una peltraza humana Aquel hombre miraba desafiante a Calimán Sus ojos grises parecían despedir un extraño brillo Que impresionaba al pequeño Solín Calimán por el contrario lo miraba sereno Y en sus labios se dibujaba una sonrisa escéptica ¿Piensa que es una prueba a relatar paso a paso La vida del monje Rasputín? ¿Para yo creer que su espíritu reencarnó en su cuerpo? Sí Es una prueba irrefutable Amigo mío Hasta un tonto sospecharía que usted ha leído la vida de Rasputín Y tiene buena memoria para recordar todos los incidentes Mas no es una prueba de que el espíritu del monje negro esté en su cuerpo ¡Maldito! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Es que...! ¡Quieto, Rasputín! Que no vamos a perder el tiempo tratando de convencer a Calimán De la veracidad de tus palabras Realmente no nos interesa que usted crea o no, Calimán Me parece que el motivo de su visita no es precisamente indagar sobre este hombre Sino sobre mí ¿Me equivoco? Está usted en lo justo Déjanos a solas, Rasputín Me gustaría darle una demostración a Calimán de que yo soy... ¡Tírate! Ya te diré cuándo debes regresar La voz de Karma Era firme Autoritaria Y el corpulento hombre barbado apretó las mandíbulas con fuerza Crispó las manos contra el aire Luego Giró Y desapareció tras un grueso cortinaje La obedece como fiel perro Es justo Gracias a mí vive Lo encontré hace años En las desoladas estepas de Siberia Moribundo Convicto y confeso de innumerables crímenes En una aldea vecina Fue condenado a morir Recibió tres balas en el pecho Y otra en la cabeza Cuando lo encontré Llevaba cinco días moribundo Bajo el frío inclemente Y la pérdida de sangre Lo salvé de morir Porque advertí en sus ojos Que su espíritu era el de un hombre Que también se resistió a aceptar la muerte Que sus enemigos le habían trazado Rasputín Sí Parece una historia fantástica Pero Es la verdad Evité que muriera Y a partir de entonces Es como un perro fiel Que obedece mis órdenes Se muestra sumiso Si así lo quiero Mas puede convertirse en el más bestial asesino Si así se lo ordeno Ya veo que está rodeada de extraños seres Que lo obedecen ciegamente ¿Qué dice? Ese gigantón que trató de matarme Me imagino que también le es fiel Se refiere a Carso Un pobre retrasado mental Sordo, mudo y poseído por los malos espíritus ¿Malos espíritus? Sí Que su cuerpo es refugio de malos espíritus Que lo obligan a matar A matar en la menor oportunidad Usted lo tiene prisionero Una celda es el mejor sitio Para un asesino como Carso Si lo dejara libre un día Habría muchas cosas que lamentar No estoy de acuerdo Pienso que ese desdichado merece un trato humano Calimán ¿Por qué perder el tiempo Hablando de seres insignificantes Cuando en realidad Usted y yo Tenemos mucho en común Los ojos de karma Brillaban intensamente Sus labios rojos Como sangrante herida temblaban En aquel momento actuaba Como una mujer atraída Por la recia y varonil estampa de Calimán Los signos astrales Me anunciaron la presencia De un hombre singular Que había de conmover mi corazón Y estremecer mi alma Calimán Calimán Nombre que significa justicia Verdad e inteligencia Karma Un nombre que significa Amrak ¿Qué ha dicho? Amrak es el nombre de una hechicera Sacrificada hace más de dos siglos Y cuyos restos Resposan en la cripta Amrak Una hermosa mujer Dedicada a la hechicera ¡Basta! O no pronuncie ese nombre ¿Le aterra? ¿A qué ha venido? ¿Es la curiosidad Quien lo guía O el afán de descubrir Si en realidad Tengo poderes sobrenaturales? Las dos preguntas Se convierten en una sola En realidad usted adivina el futuro Karma ¿Descorre los impenetrables velos del destino? He dado pruebas de hecho La muerte de mi amigo El Conda Rosel ¿Verdad? Se cumplió tal Y como lo anuncie Es cierto Sí Mas en su predicción Se olvidó mencionar Que junto al cadáver de mi amigo Aparecería esto Calimán mostró Aquella pequeña tarjeta Con un círculo rojo Y Karma Lo miró impasible El símbolo de la secta del círculo rojo La secta de Rami Los adoradores de la muerte Una secta a la cual usted rinde tributo Y la prueba es Ese círculo rojo pintado en la cortina Usted trata de revivir Esa terrible secta de asesinos La secta desapareció hace años Condenada por las leyes Que castigaban los crímenes Y venganzas cometidas Bajo un supuesto afán De justicia de los astros Karma Escuche bien Acepto que tenga usted Poderes clarividentes Que domine fuerzas psíquicas Mas jamás aceptaré Que trate de revivir La más temible y odiada Y condenada secta de asesinos De adoradores de la sangre Llamada el círculo rojo Las palabras de Calimán Caían como dardos Envenenados en el alma De la vidente En ese momento El hombre increíble Estaba declarando la guerra A la enigmática mujer Y ella por su parte Aceptaba el reto ¿Y qué hará usted Para evitarlo? Todo Todo lo oye bien Recurriré a mis poderes mentales Mi fuerza y decisión Utilizaré hasta el último segundo De mi vida Para evitar que la secta Del círculo rojo Reviva Karma Refeccione El crimen jamás triunfa La violencia Despierta violencia Es tarde Calimán Le aconsejo Se marcha ahora mismo Escuche Una palabra más Rasputin lo llevará Hasta la salida Y le aseguro Que no correrá Ningún riesgo Pero Aléjese de mí No abuse de su suerte No regrese jamás A mis dominios Porque la vida Y la muerte Van siempre unidas Por un invisible hilo Que puede romperse En cualquier momento Karma es que Los signos astrales Han sido benignos Para usted esta noche Pero usted sabe Que los signos cambian Y el día Se convierte en noche La luz Se convierte En sombra Los seres humanos En polvo Y la vida En muerte Buenas noches Calimán La enigmática mujer Retrocedió Y Calimán Avanzó Hacia ella Karma espere Aún no hemos terminado De hablar Hasta nunca Calimán Desapareció De pronto Como si cruzara A través De los muros Y Calimán Avanzó Interrogante Desapareció Pero ¿Por dónde se fue Mi señor? Por aquí A través de De este espejo Calimán Palpaba La terza superficie De un gran espejo A través del cual Había desaparecido La vidente Por vez primera Quizás Calimán Estaba desconcertado Pero ¿Cómo pudo cruzar A través de un espejo? Es imposible Ningún ser humano Puede atravesar Por un espejo Y desaparecer Sin embargo Lo vivo Solín Ella cruzó Por el espejo Y desapareció En un segundo Tal vez Detrás del espejo Hay una puerta falsa No, no Solín No La vimos perfectamente Retroceder Y penetrar al espejo Qué extraño Pero qué extraño Es todo esto ¿Por qué no rompes El espejo? Tal vez así Descubras algo Según una antigua leyenda Solo los espectros Pueden cruzar A través de un espejo Ya que el espejo Es el infranqueable muro Donde todos los humanos Vemos reflejados Nuestra doble personalidad Rompe el espejo A ver qué sucede Romper el espejo Tal vez Calimán empuñó la diestra Sus ojos brillaban intensamente Iba a actuar guiado Por el afán de desentrañar La esposa desaparición de karma Lo opuscaba en aquel momento Rasputín lo tomó fuertemente del brazo Salga de aquí No me agrada que nadie me dé órdenes Ni recurra a la violencia Quite las manos de encima La mirada de Calimán era desafiante Apretaba las mandíbulas en gesto firme Y el corpulento hombre barbado Retrocedió temeroso Y su mano se desprendió del brazo de Calimán Ya no podrá volver a ver a karma ¿Qué espera para irse? Bien, de acuerdo De acuerdo, amigo Vamos, Solín Y avanzaron hacia un grueso cortinaje Rasputín advirtió Debo cubrirles los ojos Son órdenes de karma Calimán aceptó Quería enterarse de cómo actuaban Aquellos extraños seres Y cuáles eran sus métodos Para deshacerse de los intrusos El hombre barbado les vendó los ojos Y los guió subiendo Una oscura escalera de piedra Calimán sintió que el viento frío De la noche azotaba su rostro Sus pies hacían crujir la grava Y se detuvo ¿A dónde los lleva Rasputín? Un silencio fue la respuesta Y Calimán sin esperar más Se quitó la venda de los ojos ¿Dónde está? Solín se arrancó el pañuelo que cubría sus ojos Dándose cuenta de que estaban otra vez en el cementerio Estamos libres, Calimán Sí, sí Salimos a través de una tumba Y seguramente Ese hombre desapareció en segunda Vámonos, Calimán La noche ha sido terrible Sí Sí, mi pequeño y valiente amigo Es tiempo de descansar Salgamos de este desolado paraje Donde todo es misterio Y enigma El lujoso auto negro se alejó del cementerio Y junto a un enorme ciprés Karma observaba Calimán es peligroso Ahora mismo va en busca de una de mis mejores amigas ¿Quién? Va a entrevistarse con la condesa de Roser A convencerla de que se aleje de mí No debemos permitirlo Sería nuestra ruina Por supuesto que no Los signos astrales cambian de pronto para Calimán Y es posible que la muerte ronde esta misma noche El lujoso auto negro guiado por Calimán Se detuvo frente a la elegante mansión del difunto Conde Roser Minutos más tarde era recibido por la condesa Lamento malestar a estas horas señora condesa Pero me siento en la obligación de venir a hablar con usted Se lo agradezco Calimán Sí Ahora más que nunca necesito compañía Después de lo sucedido me siento tan confusa, tan nerviosa Que no sé qué camino tomaré Permítame darle un consejo Aléjese de Karma ¿Alejarme? ¿Por qué? Es mi amiga, mi consejera Si ella me sentiría perdida Aléjese de ella Ahora que puede hacerlo No vuelve a entrevistarse No escuche sus consejos Pero es... Es un apoyo para mí Una guía que... ¿Qué sucede? No... No, no sé De pronto hay algo en mi cabeza que... Mata Mata Te ordeno matar Señora condesa, ¿qué tiene? Te ordeno matar Te ordeno matar Sí Sí Obedeceré Obedeceré ¿Qué le pasa? ¿Por qué me apunta con ese revólver? ¡Espere! ¿Qué extraños poderes tiene Karma para provocar el asesinato? ¿Podrá Calimán descifrar todos los enigmas de aquella misteriosa mujer? ¿Resurgirá el temido y criminal Círculo Rojo? ¿La secta de los adoradores de la muerte? ¡Caulipán! ¿Cómo se puede ver la muerte?